Ante la cantidad de agua que ha caído en el país en esta época lluviosa, los productores han aplicado algunos métodos para evitar que la cosecha de postrera, que estará lista en los próximos meses, registre algún tipo de afectación, dijo el productor Salvador Castillo. Lo que es de postrera puede estar saliendo ya en noviembre y lo más fuerte ya para el mes de diciembre. Entre nosotros los productores pues lógicamente que ha sido una lucha, acordémonos que este invierno ha sido totalmente excepcional, extraordinario en comparación con los inviernos que tuvieron el año pasado y en este momento pues claro, al productor se le hizo un poco más dificultoso poder sembrar. En algunos momentos digamos que nosotros hemos agarrado la tierra, tuvimos que hacerlo a través de lo que se conoce como el espeque, que eso realmente disminuye un poco digamos lo que es la productividad. Sin embargo, nosotros tenemos que estar capeando siempre digamos lo que sea la lluvia a través del zanjeo que le llamamos precisamente para que pueda escurrir y las siembras no se puedan ver afectadas. ¿Qué afectaciones le ha dejado si el agua en qué rubro es el más afectado? No podría determinar digamos la área afectada porque todo depende digamos de los lugares donde se pueda estar sembrando. Hay lugares digamos que se siembra en la espalda y que sin embargo no han sido afectadas por las cantidades de agua. Sin embargo, hay otras que tienen mucha montaña, las montañas se llenan de mucha agua realmente y eso hace digamos que se formen escorrentías realmente que vienen a afectar muchísimo digamos la cuestión de los frijoles porque realmente las corrientes pasan por en medio de los cultivos y la humedad realmente afecta muchísimo de tal manera que las tierras como decimos no son todo el campo se ponen totalmente minadas y eso viene a afectar sin embargo. Hay otros tipos digamos de falta realmente que no son afectadas y en este momento digamos los frijoles se vienen desarrollando de bastante normal. Castillo agregó que también han lidiado con la presencia de plagas en los cultivos. Nosotros tratamos de combatir lo que son las plagas principalmente digamos como es la babosa que esta se caracteriza realmente por cortar la planta y dañarnos pues que es prácticamente el futuro de lo que es la producción. Entonces nosotros como productores constantemente estamos digamos atendiendo las plantas aplicando sus debidos foliares digamos para que estas puedan tener un buen desarrollo. Noticias 12 Darlen Tellez